El jurista Antonio Garrigues Walker, presidente de honor del despacho de abogados Garrigues, ofreció el pasado día 17 una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia dentro del ciclo Seminarios del Rector. La charla, titulada Signos de esta época, tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad en el Campus de la Merced y en la misma el conferenciante analizó cómo afectan a los ciudadanos los actuales problemas sociales. Garrigues Walker, presidente del mayor despacho de abogados de España y de Europa continental por facturación y número de letrados, ocupa numerosos cargos en fundaciones e instituciones y ha sido distinguido a lo largo de su dilatada trayectoria con, entre otras, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la Gran Cruz de Isabel la Católica. Gracias. 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 Gracias.